Y esta sí Ay, mi color Ay, que yo tengo una pena Y ese amigo no me llama Ay, que yo tengo una pena Y ese amigo no me llama Mi familia no me quiere Ay, que será de mi alma Mi familia no me quiere Ay, que será de mi alma Nosotros tratamos los músicos Si vivimos mal pasando Nosotros todos los músicos Si vivimos mal pasando Que para ganarnos el peso Tenemos que entrar nocheando Que para ganarnos el peso Tenemos que trasnochearnos ¡Ahora, que será de mi alma! ¡Ahora, que será de mi alma! ¡Alberto Cruz! ¡Ahí está! ¡Tú me rende! Música Ay yo le dije a Heriberto, que me le dijera Guido Ay yo le dije a Heriberto, que me le dijera Guido Que me van a dejar morir, pero fue falta de amigos Me van a dejar morir, pero fue falta de amigos Música 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 Yo sé que este merenguito, de mi propia inspiración Yo sé que este merenguito, de mi propia inspiración Tengo una pena profunda, dentro de mi corazón Tengo una pena profunda, dentro de mi corazón Música 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 Roque la chiquita Esto no dijo nada Gracias por ver el video